¡Mucho cariño para todas las madrecitas en su día! ¡Valguerines, girl! ¡Con ustedes! Todos piensan que mi madre es muy calmada Que a veces la va junto o en partes separadas O tal vez la ven cansada Pero no es que esté cansada Es una hembra reservada Que con una plancha vieja deja la ropa quemada Con una escoba siempre andaba riendo Incinida con sus chanclas y su falda siempre al ras de las canillas Maneja muy bien la chasla Le da igual cortarse o larga Mi madre querida, la señora de la casa Condimeta, muy sabrosa la comida Mi panza ya va creciendo Y mis camisas cada vez se hacen más chicas Está muy buena la comida Pero no es que esté engordando Es que estoy embarneciendo Porque soy de huesos anchos A la orden con mi madrecita linda Cuando me ocupa ya sabe Que cuando ocupo un mandado en caliente Yo me lanzo, yo no me ando de tranza No me quedo con la lana El jefe pone el dinero Y mi madre es la que manda Ya nos vamos ya con esta Me despido A mi madre adorada Con cariño y con respeto Les mandamos estos versos Hoy por ser su día santo Les enviamos unos besos Más de orines cruz presentes A todas estas las queremos Felicidades a las madrecitas Felicitas a tu mamá Laluces a tu mamá Pero es una mi madre adora El productor de la tuta üre de la tuta Especialidad Una mi madre adora Palabá La tuta Lleves